Música Allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración Música El día imploraba su amparo divino, la industria era amarga en su corazón Música Los hombres que amaba llevó a los bolsillos para que velasen en cierto lugar Música Más ellos dudaron de aquella bolilla y ajenos de todo, durmieron en paz Música En soledad Música En aquella amarga agonía se dio por amor Música Música Solo oír Música Con las aves formó su concierto uniendo su voz Música 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 Así fue llevando la cruz al calvario y en ella el pecado de la humanidad Música Sus últimas frases fueron de bondad, perdónales padre toda su maldad Música En soledad Música Música En aquella amarga agonía se dio por amor Música Música Solo ahí Música Con las aves formó su concierto uniendo su voz Música 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 Música